Es mucho más fácil y más rápido, no tengo que venir directamente acá a la agencia para sacar una cita. Solo entré a la aplicación, pedí un turno y ya estaba agendada mi cita. Fue mucho más rápido porque ya vine a la hora prácticamente exacta y no perdí mi tiempo haciendo fila. Sí, súper ágil. Solo vine, me atendieron y ya estaba todo rápido porque no tuve que hacer fila. La aplicación, claro, es rápida, sencilla y muy eficaz.